Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal Marina Escribe, donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier otra cosa que estoy leyendo. Pero hoy estoy de un lugar especial y tengo una polémica controversial. Esta polémica se la voy a dedicar a dos amigos míos que estuvieron el otro día hablando en la fanpage que se llama Mariel y Martín, que contaron algo que me sorprendió y dije, me voy a animar y voy a hacer esto. La verdad que se pusieron a contar qué había en su mesita de luz sobre cosas que leyeron y que tienen pendientes. Uno como lector no siempre le gusta andar contando las cosas que empezó y no terminó. A todos nos gusta decir, ay, empecé un libro, no terminé y estoy al día. Pero hoy que estamos en Navidad y todo es un descontrol y empieza un año nuevo, he decidido hacer algo súper, súper especial. Primero estoy en mi habitación, pero no nos vamos a poner íntimos. O sí, pero decidí mostrarles qué hay en mi mesita de luz y contarles la verdad de la milanesa. La verdad de la milanesa es que las cosas no lucen tan perfectas como se ven. Y les cuento cosas que tengo pendientes en mi mesita de luz. Uno. Este libro se llama Sin Armas ni Rencores. La idea era genial, era sobre un robo que fue excelente en Argentina. Es un caso verídico, lo empecé a leer, me aburrió enormemente. Le voy a tratar de dar otra oportunidad, pero hasta ahora no tenemos onda. ¿Qué demás tenemos? Criar hijos confiados, motivados y seguros. Marichu Zaytun. Yo debería ser una mejor madre. Por el momento leí 20 páginas. Buenas, pero solo 20. La conjetura de los necios. Este libro, la verdad, que yo estoy en falta de respeto. Es un buen libro, es un libro cómico, este gordito es muy, muy, muy simpático. Espero terminarlo pronto para contarles porque realmente se lo merece. Pero todavía no lo terminé, así que no podemos hablar de eso. Chan. Este también estoy en falta. Carlos Castaneda, Viaje a Ixtian. Me habían hablado un montón de este libro. Un montón, un montón, un montón, un montón. Me enganché, lo empecé, lo perdí, volvemos. Esperemos retomarlo. Les sigo contando todas las cosas que hay. Cosas que se vienen en el futuro. Manuel Puig, La atracción de Rita Hayworth. Ya leí un par de Manuel Puig, me gustan un montón. Deberían estar las reseñas en mi canal, pero si no se las voy a volver a poner. Lo tengo pendiente, va para el verano. Bueno, Oliverio Girondo. O, El día que quise leer poesía. No funcionó. Sigo diciendo que necesito más poesía en mi vida. No sé cuál. Invisible Selling Machine. Debería estar estudiando cosas para el trabajo. Tampoco están pasando. Este es un excelente trabajo. O, G. Rion Advertising. También es del trabajo, pero está muy bueno. Debería terminarlo para hacer el review. Y cosas que se vienen y que ya saben. Sadman Vol. 3. Este me espera. Me lo vendieron como el Sherlock Holmes de Japón. También todavía ni le saqué la bolsita. Y libretita de notas, por si se me ocurre una idea brillante que hasta ahora no está. Pero me falta el que está al lado. Al lado, al lado. Que espero terminar este. Que este va a ser la rellena de este jueves. Como verán, sí, la lista es larga. Y encima pedí más libros para Navidad. Así que, nada. Creo que el secreto va a ser paciencia. Tener una mesita de luz grande. Y por sobre todo pasar estas Navidades, yo las paso agradeciendo. En muchos momentos de mi vida los libros me han salvado de muchas cosas. La verdad que agradezco que siempre haya un libro para leer. Ahora, que yo ya te conté la verdad de la vinaleza, como decimos acá en Argentina. Contame vos, ¿qué tenés en tu mesita de luz? ¿Y qué te espera que quedó pendiente y no se terminó? Muchas gracias. Nos vemos este jueves con una próxima review. Y comenten acá, ya saben que me encanta escucharlos. Envíen este video a quien crean que les sirva. Y suscríbanse. Vamos, vamos que tenemos que llegar a no sé cuántos suscriptores antes de Navidad o Año Nuevo. ¡Hasta luego!